La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Josefina Vázquez Mota, reconoció la civilidad con la que se manejó la Junta de Coordinación Política, mientras estuvo encabezada por el senador Ricardo Monreal y destacó el diálogo que hubo para aprobar reformas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del país. En esta junta se ha privilegiado y creo que un deber que tenemos es seguir cuidando esta civilidad política con que siempre hemos actuado. Reconocer también que en la agenda de niñas, niños y adolescentes siempre contamos con tu respaldo y en nuestro caso, en esta comisión, el 100% de nuestros dictámenes se votaron por unanimidad.